Allá salió Mira cómo está todo eso Mira, mira Cuántos días se lo estoy diciendo Nunca lo viene a limpiar Lo bueno que te digo hoy ¿Qué dirección es acá mamita? Era calle 23 Barrio San Francisco Cerca de Jaina Del local Jaina Marias, eso ya tiene rato que está así, ¿verdad? Sí, sí, hace tiempo nadie lo viene a limpiar Todo el tiempo así está esto Se lo decimos y viene ¿Ya lo han reportado? Ya lo reporté, ya lo reporté Nadie lo viene a ver ¿A quién se lo dijo usted? A esos que están por ahí del cementerio ¿La protección civil? Ah, la de protección civil Perfecto, pues vamos a hacer ¿Pero no lo viene a hacer? Pues vamos a darlo a conocer Porque sí es bastante todo eso ¿Qué es? ¿Cómo está? La culebra sale ¿Y la lámpara funciona? No, así funciona Pero se ve oscuro la noche Pues por lo está tapando todo eso Está tapando todo Bueno, mamita, vamos a darlo a conocer ¿Usted cómo se llama? María Elena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!